Voy a cantar un corrido de alguien que yo conocí Periodista distinguido por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid le decían el gato Félix Porque se le oía decir que era como los pelinos Que tenía siete destinos y los tenía que cumplir Llegó de Choy, Sinaloa, que era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana porque le pegó la gana Y en algo quiso ayudar